Muy buenas a todos gente, aquí estamos un día más con un poquito de Dowler Bueno gente, tenemos ya un montón de cosas, vale, he estado unos cuantos días de vacaciones Y bueno, ya vuelvo un poquito a mi rutina, aunque ahora en España comienza una semana Bueno, cuatro días de vacaciones ahí a tope, pues yo, todo lo contrario que todo el mundo Y me pongo a currar, como debe ser Bueno, el caso es que Dowler nos viene con cosillas nuevas, vale Tenemos ahí cosillas para enseñaros, tenemos ya las pequeñas notas del parche Y luego tenemos un par de cosillas que han enseñado los de Dowler, si no, la lían Bueno, el caso, luego profundizamos con lo de no liarla Han hecho cambios, han hecho cambios importantes, han hecho cambios interesantes En los que, bueno, a algunos le van a beneficiar, a otros le van a entretener Y otros se van a cagar en, bueno, en lo que viene está escrito El caso es que vamos a ver un poquito más aquí, ya la 1.10, 14 de abril, regreso a la luz Nos metemos de lleno en el parche y vamos echándole un vistacillo A ver, no vamos a ver muchas cosas, pero sí que es cierto que, bueno, hay cambios, cambios Cambios como importantes, tan cambios como los que vienen aquí Tan cambios cambiosos, no sé lo que iba a decir Pero bueno, el cambio de los pases de cacería Nos van a cambiar los pases de cacería, gente, ya sabéis En esos pases de cacería que tenemos una senda gratuita Tenemos otra senda ahí a tope de élite, que es la que se paga Hasta el nivel 50, y bueno, dice así Los pases de cacería cambian de varias formas importantes Ojo al dato, eh, antes era del nivel 1 a 50 Y ahora, ah, vamos a leerlo Dice, la comisión del slayer es un tipo nuevo de pases de cacería Con 100 niveles Ojo Llenos de objetivos útiles como ramps, méritos, fichas de recompensa, chispas de aéter y más Poder recuperar el 100% de platino invertido en la compra Completando el pase, que caduca, pero se reinicia al comienzo de cada temporada Vale, vale, vamos a terminar de leerlo Por su parte, podrás quedarte para siempre los pases de cacería cosméticos que compres Ojo Podrás quedarte para siempre Los que compres No el pase de temporada como tal Sino los que te vengan aparte para comprar Ahora veremos alguno de esos Dice Y bueno, los que no hayas comprado Aún seguirán estando disponibles Pero solo por tiempo limitado Es decir Que Daules hizo una intentona de No, todos los pases de cacería que compres y tal Se van a quedar para siempre No os preocupéis Eso nos dijo ya hace tiempo Y la liaron y de repente los quitaron Todos Y se montó un pollo Y bueno, y de repente Daules dice No, no Volvemos, volvemos Todos los pases de cacería que compres Aparte de que esté en ese momento por la temporada que corresponda Te lo vas a quedar para siempre Yo mucho, mucho no me fiaría Ya te lo digo Que Daules ya la lee una vez Y no sé por qué Lo mismo la lía dos veces Y luego viene la típica de Daules La típica en la que dices Leer el blog Aquí viene más información, ¿no? Aquí es la típica que haces así Atentos que se viene, mira Oh, ahora sí Bueno, bueno, esta mañana Escucha, escucha Esta mañana le he dado el blog Y no iba Ahora sí Bueno, bien, bien, bien Vale, vale, vale Eh, uff Uff, uff Ok, ok Revisemos Revisemos Porque esto antes no estaba Y ahora sí Perfecto Bien, Daules Bien Pensé que me ibas a activar de nuevo Pero no Uff Qué grande, Daules Cómo van mejorando las cosas, eh Si al final y todo va a ser verdad Que lo dejan para siempre Lo pases que compres Y Daules, ayer en nuestra última entrega de Daules Bueno, de estado de Daules Hablamos sobre la escalada radiante Y sobre los planes Bla, 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 bla El último estado de Daules no funcionaba Historia del pase de cacería Cuando añadimos pase de cacería a Daules El objetivo era que los Slayers consiguieran elementos cosméticos Bla, 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 bla Y que consiguen muchas cosas Y por eso pusieron los pases de cacería, ¿no? Para que A ver Pusieron los pases de cacería Porque con juegos como el Fortnite funcionaron muy bien Y ya todos los juegos te meten un pase de cacería ¿Por qué? Porque eso fideliza ¿Vale? Eso hace que la gente quiera seguir jugando Para conseguir más cosas ¿Vale? Ya está Esa es la historia del pase de cacería Que viene muy bien Para que Sigamos jugando todos Para querer conseguir todas las cosas ¿Vale? O sea, que nos comas la cabeza El pase de cacería Para que jueguen más tiempo Vamos a centrarnos Muy bien Vamos a centrarnos Este año hemos decidido revisar Los que consideramos importantes En la experiencia general de Daules Por ello Haremos hueco a novedades fantásticas Como Vegemuts O modos de juegos nuevos Mientras mejoramos viejas funciones Como la lista de amigos Que esto supone también Que los elementos cosméticos Dejarán de ser nuestra prioridad Vale O sea Los cosméticos Es decir Las skins Van a dejar de ser su prioridad ¿Esto qué quiere decir? Que van a empeorar Que ya no serán tantos Que cada vez habrá menos Ya os lo voy adelantando ¿Eh? Que luego no queremos llorar ni sustos Bueno Dice Monstruo interior 14 de abril Y slayers sombríos 26 de mayo Serán los últimos pases de cacería Nuevos por el momento ¿Vale? O sea que Este pase de cacería Que va a venir ahora El día 14 Y luego el del 26 de mayo Van a ser los dos últimos pases de cacería Que van a meter De momento ¿Vale? Dices Bien Vas a quitar los pases de batalla Los pases de cacería Llámalo como quieras Pero vas a quitarlos Ok Ok Bien ¿Y en su lugar qué? Bueno Dice El de ritualista 14 de abril Y el adamante 26 de mayo Serán los últimos conjuntos nuevos En las provisiones de recompensas Por el momento Vale O sea es decir Que En mayo A partir de mayo El 26 de mayo Hasta que termine El pase de temporada Dijéramos que para la entrada Del verano A partir de la entrada Del verano Básicamente Ya no vamos a tener Pases de batalla Ya no vamos a tener El skin O si vamos a tener Pases de batalla Pero sin skins Cuidado ahí Cuidado ahí Que se viene Y bueno Y parece ser Que la bóveda No van a dejar De meter skins Para que podamos Seguir consiguiendo Con monedas Y demás Bien Bien De momento Todos son malas noticias Bueno Vuelta a lo clásico Como es obvio La moda del slayer Es en si Un modo de juego Y por eso Recomendamos Recuperaremos Recompensas De pases anteriores Que tal vez Os falten Vale De acuerdo Es de Bueno Vamos a seguir leyendo Del 14 de abril Regresarán Diversas recompensas Clásicas Empezando por Los objetos De reliquias Y ruina Iremos recuperando Estos pases clásicos Poco a poco Por lo que habrá Muchas oportunidades De echarles el guante A los objetos Cosméticos Solo tienes que seleccionar Elegir un pase de cacería En la pantalla De los pases de cacería Para ver lo que hay disponible Vale El 7 de julio La provisión de recompensas También señalará De objetos De temporadas anteriores Vale O sea que es decir A partir del 7 de julio Entrada del verano Básicamente Lo que nos van a decir Es que No vamos a poner Más skins nuevas Sino que vamos a hacer Un Una remasterización De todas las antiguas La vamos a ir poniendo Para que la vayáis consiguiendo A tope A tope Bueno Los jugadores Que Los jugadores Nos han comentado Que para planificar Su estrategia Es importante Saber que sistema De recompensas Puede aparecer Las siguientes listas Muestran Que objetos Regresarán Como pase de cacería Y cuáles son La provisión de recompensas Vale O sea En el pase de cacería Hilera de la izquierda A tope con ello Vale Y en la zona de la derecha Lo que va a venir Lo que va a venir En la bóveda Lo que vas a comprar Con las monedas Vale Perfecto Está muy bien Un montón de cosas Para conseguir Que eso siempre está bien De pases antiguos Bla 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 Perfecto La pestaña de la bóveda Que hay en la provisión De recompensas Se eliminará El 7 de julio Vale O sea Que a partir del 7 de julio Lo que viene a ser La bóveda O la provisión De recompensas Va a dejar de existir El 7 de julio Con lo cual Nos quitan los pases Nos quitan las skins nuevas Porque dicen que ya no van a meter más Ya simplemente va a ser Lo antiguo Con lo cual El que tenga todas antiguas F por él Y luego Encima La bóveda Nos la quitan Vale La bóveda nos la quitan Con lo cual También te van a quitar Las opciones de conseguir Pases anteriores ¿De acuerdo? Todos son buenas noticias ¿Está? Vamos por buen camino Vas a tope Lo vas a tirar todo por la borda Venga Para ti y para siempre Atento Esto A ver Sea bueno o no Para ti y para siempre A partir del 14 de abril Podrás quedarte Para siempre Los pases de cacería Ojo Los pases de cacería Cosméticos Que compres Bien Vuelvo a reiterar Es decir Por ejemplo Ahora va a venir Un pase de cacería Según nos han dicho Que es este de aquí ¿Vale? Pero que esto es uno Que ya hemos conseguido Anteriormente Antiguamente Pero que ahora Si lo quieres Tienes que Paganini Paganini Concretamente Aparte ¿De acuerdo? Si Si lo pagas Si lo compras aparte Es que será como unos mil platinos Si no lo suben Pues Para ti lo tienes Dice Y si lo compras Te lo quedarás Vale Se acabaron Las fechas de caducidad Ojalá lo hubiésemos hecho antes También dijisteis eso antes Daules Y al final Los quitasteis No sé Un lío por ahí Tú sabrás lo que haces con tu vida Los pases de cacería Que no hayas comprado Aún seguirán estando disponibles Pero solo por tiempo limitado Perfecto Lo típico de Que se acaba el tiempo Cópralo Dos nuevos tipos de pases de cacería El 14 de abril Habrá dos nuevos tipos de pases de cacería Ok Bien El primero El tipo será de pases de cacería Cosmético El que ya estamos acostumbrados Y que está lleno de aspectos de equipo Vale Típico normal Ahora se condensa en 30 niveles Por lo que podrás hacerte con la mercancía Bien prontito En estos pases no habrá senda gratuita Pero Una vez queridos Se podrán completar al ritmo de cada uno Te lo quedarás para siempre Y nunca caducarán Repito Eso ya lo dijeron Y al final lo liaron Y caducarán Pero bueno Espero que hayan aprendido de sus errores Y esta vez sí que funcione El segundo tipo será el nuevo pase de cacería Con comisión de slayer Formado por la friolera de 100 niveles Vale Tiene una senda gratuita Y esto está lleno de recompensas útiles Como rams Méritos Fichas de recompensas Chispas de aether Fichas de transmutación Y por supuestísimo Platino 200 en la senda gratuita Y 750 en la élite Este pase que educará Al final de cada temporada Y habrá una nueva versión Nueva cuando empiece la siguiente Vale Resumimos hasta aquí Vale Olvidados de los pases de cacería De 50 niveles En los cuales Te van con skins Historias Bengalas Estandartes Banderas Olvidados de todo eso Vale Lo que van a hacer es separarlos Van a coger y te van a decir Ahora tienes un pase de batalla Un pase de cacería Como llaman aquí De 100 niveles Eso sí Vas a tener de todo Menos skins Bengalas Y cosas así De que te puedas transformar el personaje Vale Va a ser todo Pues monedas de juego Chispas Méritos Vale Todo lo que hemos leído aquí anteriormente Todo eso habrá Pero sin skins Y que van a hacer Van a separar todo el tema de las skins Te lo van a poner en un pase de cacería Aparte Previo pago De 30 niveles En los cuales Pues bueno Si quieres las skins Pues pagas ahí Te consigues las skins De esos 30 niveles Y listo De acuerdo Entonces Ehhh Que ocurre Me imagino que Es que dice El segundo tipo de pase de cacería 100 niveles Tiene una senda gratuita Es decir Tiene una senda gratuita En la que vendrán Pues parte de las recompensas Que quiere decirse Que este pase de 100 niveles Vas a tener que seguir comprándolo Vale En España En concreto A mi me seguirá costando 1000 platinos O 950 Y el caso es que yo Claro Si yo quiero tener las skins Tengo que Completar Mi pase de 100 niveles Para poder recuperar Mis platinos Que antes eran 50 Ahora son 100 A ver Yo por ejemplo Que le suelo dedicar tiempo Por lo menos Para completar Todo ese tipo de cosas No tengo problema Pero la gente Que como yo Pues trabaja Tiene menos tiempo Y le puede dedicar menos horas Va a tener un problema Porque antes eran 50 Ahora son 100 Tienen que hacer el doble En el mismo tiempo Con lo cual Ya veremos ahí Ya veremos ahí Y bueno Y ahora entonces Si quieres las skins Pagas aparte De acuerdo O sea Ahora han sacado las skins Y han dicho Las quieres Pagas Esto es así De acuerdo ¿Quieres skins? Pagas Vale ¿Por qué dos tipos? Ya te lo digo yo Para sacar más pasta Taules Esto es para sacar más pasta Así entre tú y yo Sin que nadie se entere Cuando comenzamos a planar este cambio Queríamos asegurarnos De que los pasos de cacería Contenían algo útil Pero que pudieran ganar Los jugadores Algo útil Que pudieran ganar los jugadores Algo útil para los jugadores Que ya tuvieran Todas las recompensas Una oferta de reembolso De platino Que pudiera interesarle A todo el mundo Incluido los slayers Más veteranos ¿Vale? O sea Si eso está muy bien Has conseguido todo A veces Expertos del pase de cacería Vamos a ver Si ya has comprado Todos los pasos de cacería Que han salido Hasta ahora Eso es Que eres increíble Bueno O como yo Que llevas jugando Desde el principio Y aún así Yo todos Todos tampoco los tengo Te agradecemos mucho El apoyo No te preocupes Porque seguimos ideando Nuevos conjuntos de equipo De behemoths Y otras piezas especiales Que podrás desbloquear Para perfeccionar tu estilo Si claro Podrás desbloquear Premio Paganini De pase de batalla De 30 niveles ¿Qué viene después? Bueno Grandes cosas El año 2022 Será uno de los más emocionantes Para Dowless Estamos trabajando Una escalada radiante En un nuevo behemoth De actualizaciones De los sistemas principales Que necesitan alguna Que otra mejora Además El equipo de diseño Está ideando Un nuevo modo de juego Eventos especiales Originales Y mucho más En lo que se refiere A la comunidad El equipo de arte conceptual De Dowless organiza Una retransmisión De dibujo en directo Bueno esto ya ha pasado Bla 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 Ok Perfecto Vale eso ha sido El estado de Bueno Resumiendo Importantes cambios Que ya iremos viendo En los juegos in situ De hecho creo que lo veremos mañana Así que Bueno Yo de momento Ya os he dejado Lo que opino De los pases de cacería ¿No? Y como van a ser Y demás Así que Paganini 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 Si queréis skins Bueno Pase de cacería Vuestros interiores En los cuales Pues bueno Aquí tenéis un par de skins Y tal Que bueno Que van ahí Y yendo El pase de cacería El hallazgo De los corredores del vacío Que aquí lo tenéis Con las skins Antiguas y demás ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos Y luego tenemos Nuevos rumores ¿Vale? Dice completa dos nuevos Dos nuevas cadenas De misiones de rumores Para recibir aspectos De armas venenosos A ver Que sean armas Aspecto De armas venenosas Es decir As skins de armas venenosas No significan que vayan a hacer daño por veneno ¿Vale? No existe daño por veneno ¿De acuerdo? Es un poco contradictorio esto Te ponen como diciendo No son armas Tipo veneno Pero no hay veneno ¿Vale? Luego curarán Pero bueno En fin ¿Vale? Y bueno Pues tenemos dos ¿De acuerdo? Lo que viene es en hojas encadenadas Y un hacha Hojas encadenadas del Emblemain Y el hacha del Charro Explorado Seguimos Nueva temporada Regreso a la Luz Una de las últimas Que van a sacar En la bóveda Provisión de recompensas Llamarlo como quieráis Pero que bueno Que tiene una estética Pues bueno Un poco flower power ¿No? Que viene ahora la primavera Pues con tites de primavera Bueno me gusta Porque eso ha cambiado Un poquito la historia Está bien Bueno pasamos a la zona De equilibrio ¿Vale? La zona de equilibrio Bueno pues cambian Algunas cosillas Cambian mucho La denominación De muchas cosas Como por ejemplo Las ovnicels ¿Vale? Lo van a cambiar Van a seguir haciendo Lo mismo Pero le cambian Un poquito La explicación De para que funcionan Y alguna cosilla más Para cuando estás empezando Y sobre todo Los rumores Los rumores también Le cambian un poco El tema Como los Como conseguirlos A ver os explico Todo esto de aquí Básicamente son Los rumores En todos te dicen Lo mismo ¿Vale? Que para conseguirlos Tienes que completar Determinados requisitos No te explican Cuáles son Averígualos Algunos hemos descubierto Que era cuando El behemoth se enfurecía Y tenías que romperle La cola En otro era matarlo Pues antes de lo que fuera O en otros eran Romperle la cabeza Mientras estaba enfurecido Otro era matarlo Simplemente Rápido Sin que te tumbe No sé Cada uno es un misterio Y Y irán saliendo ¿De acuerdo? Jugabilidad Se ha aumentado la velocidad De que el veneno Inflinge daño Al situarse sobre Un charco venenoso ¿Vale? Dando un pequeño buffo Al veneno Y ahora pues nos envenenaremos Un poquito más rápido Campo de batalla El estorco portador De tormentas Ahora aparece En santuario Quipuscular En lugar de su versión Heroica ¿Vale? Un pequeño cambio Ahí situacional Con los exóticos Que por cierto Últimamente me estáis diciendo Que ecotrágica Lo usáis más de uno Me sorprende Pero está bien Sobre todo Alguno me ha dicho Que bueno Que para hacer un poquito Supo la escalada Las habilidades especiales Ecotrágico Y gracia prismática Ahora se restablecen Con un enfriamiento De 5 minutos Al matar a un behemoth O sea Ya no es una vez Sino que ahora tienen Un cooldown ¿Vale? Lo usas 5 minutos después Puedes volver a usarlo Rollo las omnicels Se han realizado Pequeñas actualizaciones De interfaz de usuario De la pantalla de selección De pases de cacería Para que sea más fácil Navegar por ella Y porque como te han separado Los pases y todo Pues lo han cambiado Un poquito ¿Vale? Corrección de errores Han corregido varias Colisiones ¿No? Entre jugadores Y behemoth Para que se veamos Fluido y demás El... A ver Se ha sucedido un problema Que hacía que algunas armas Del Helion No contarán golpes Y eso ya lo explicamos En uno de los vídeos ¿No? Que era un efecto visual Y luego por ejemplo El scan glacial Lo que han hecho Es que los pinchos Cuando los lanzan Pues debe ser que había Un pequeño error Que no te hacía daño Ahora sí El frostful La pata delantera derecha A veces le rompías Y no te daba La parte correspondiente Ahora ya sí El torgadoro Dice que se ha eliminado De estas pequeñas misiones Que te ponen Aparte Concretamente el torgadoro De eliminar su versión heroica No había Es el torgadoro Ya es heroico en sí No hay más historia Pues lo han quitado ¿No? Para que se vea mejor Y no haya problemas De los cométicos Pues bueno Arreglan cosas visuales El rendimiento dice Que lo mejoran como siempre Sobre todo con las cajas de suministros Ahí ellos Con sus cosas Y en la interfaz de usuario Pues bueno Van cambiando aquí Pequeñas cosas Que Para que no sea todo Visualmente más bonito ¿De acuerdo? Así que bueno Yo creo que los cambios Más importantes Es básicamente Que nos han dicho Que nos vamos a quedar Sin skin gratuitas Y a partir de ahora Van a ser de pan Exceptuando los rumores Pero bueno Ahí yo lo dejo Ya me pondré vuestras opiniones Y que opinéis De estos cambios de daules En la caja de comentarios Pero leyéndolos ahí A ver Y también en el disco Porque obviamente Estáis ahí charlando Y me gusta Así que a ver A ver A ver que os ha parecido De estos cambios Contármelo Os espero Adiós Chao Chao